¡Aquita! 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 Sofía, vamos a revisar tu pañal y ahorita seguimos. ¡Vamos, Aquita! ¡Claro! ¡Clean Bebes Soabelastic dura miles de Aquita! ¡Sigamos! ¡Clean Bebes Soabelastic! Con máxima absorbencia por su block gel 3C y cuatro puntos de agarre que evitan que se cuele. Porque pompis secas son pompisanas, ¡Clean Bebes Soabelastic! Disfrutando cada momento.